Música Mi nombre es Teresa García de la Rasilla. Aquí me conocen por hermana Tere. Y soy religiosa de la Asunción. Llevo en El Salvador 34 años. Y aquí llevo 31, aquí en San José las Flores. Yo llegué a El Salvador el año 1984, en enero de 1984. Y llegué a una casa de la Asunción que está en San Salvador, que es Casa María Eugenia. Que es una casa de acogida para ejercicios y para recibir grupos. Pero en ese momento, como era tiempo de guerra, se había tomado la decisión en la iglesia, con la sugerencia de Monseñor Romero, aunque ya había fallecido. Pero de que todas las casas de la iglesia acogieran a la gente desplazada que estaba en peligro. Entonces, la Asunción abrió las puertas de la casa María Eugenia para que llegaran refugiados. Y especialmente fueron refugiados mujeres, que los hombres estaban por esta zona, y los niños. Yo llegué allí. Entonces, al llegar allí, enseguida, inmediatamente, tuve conocimiento de las flores. Pero, en ese tiempo, las flores eran un pueblo deshabitado y se hablaba de la zona, no de las flores en concreto. Nuestra congregación, la Asunción, es una congregación fundada hace 179 años, creo que es. Hemos celebrado este año los 200 años del nacimiento de la fundadora y la cofundadora, que son las dos que están puestas allí. Bueno, fue una obra que surgió para la educación, especialmente de la mujer, y la juventud. Y también nació en Francia. Y nuestra fundadora, que se llama María Eugenia Milleret, tuvo una situación de familia un poco especial, ¿verdad? Y ellas vivían en el campo, en un palacio de esos de Francia. Pero eso la formó a ella allí, ¿verdad? Pero su padre era de muchos ideales sociales, era después de la Revolución Francesa. Y, pues, en las conversaciones, en los amigos que llegaban, en los parientes, ¿verdad? Pues eran temas que se hablaban del deseo de los cambios en la sociedad. María Eugenia se formó oyendo eso. Pero la mamá, que era una mujer más sencilla, más callada, que realmente era la que educaba a sus hijos, pues la formó con un carácter fuerte, un carácter de enfrentar las realidades, de no ser cobarde. Y le llevaba mucho a conocer gente de los alrededores que tenían pobreza, de distintas maneras, ¿verdad? Y ella, pues todo eso lo fue viviendo. Después tienen problemas entre ellos, el papá y la mamá se separan. María Eugenia se queda con la mamá, los hermanos, un hermano ya, porque los otros habían fallecido, eran cinco hermanos, se queda con el papá. Pero María Eugenia se queda con la mamá en París y resulta que la mamá muere en 24 horas de un ataque de cólera. Y entonces ella se ve sola, ¿verdad? Y así lo cuentan, ¿verdad? Me vi sola en el mundo. Y entonces, bueno, pues el papá, claro, le preocupa, ¿verdad? Pero ella, pues el papá tampoco quería llevársela con él porque él no se iba a poder ocupar de ella. Y entonces se la confía a unos familiares. Pero María Eugenia, que venía de vivir la muerte de la mamá y de tener todo eso con 18 años, pues, o 17. El caso es que María Eugenia se encuentra en un grupo de una sociedad, porque eran de gente burguesa, en una sociedad banal, ¿verdad? Que las jóvenes no hacían más que hablar de cómo ponerse guapas y cómo agradar a los muchachos y cómo ir a salir a un baile o cómo hacer eso. Y esa María Eugenia la desesperó. Y ella lo escribió en sus notas, ¿verdad? Que su cabeza, que sus pensamientos eran una tormenta porque no la dejaban vivir. Eso para ella no era vida y que no podía ser. Y bueno, le dijo al papá que ella ya no aguantaba más. Entonces el papá la llevó con otras tías y resulta que las otras tías eran más bien todo lo contrario. Eran personas ya más mayores y eran muy beatas y muy tradicionales en la vivencia de su fe. Y María Eugenia decía que tampoco eso, que no sabía que era peor. Pero el caso es que llega la cuaresma y en ese tiempo, pues en la Iglesia Católica siempre se acostumbraba, también en España, que en las iglesias estaban los sermones, se llamaban entonces, de algún padre X, ¿verdad? Que eran como meditaciones para prepararse a vivir la Semana Santa. Y bueno, pues le dicen unas primas que ellas van a ir a Notre Dame, que es la catedral de París, y que si no quiere ir. Que va a predicar el padre Lacordaire, que es un padre muy bueno, y que si no quiere ir. Y María Eugenia, pues dijo, bueno, ¿verdad? Fue. Y entonces este padre hablando, pues dice que a veces nos sentimos perdidos en la vida, como deprimidos, que no sabemos qué rumbo tomar. Dice, pero no se nos ocurre hablar al Dios que nos ama y decirle, quien quiera que seas, ayúdame, dame luz, ¿qué voy a hacer? Y dice que en ese momento ella sentió una paz tremenda y sintió que sí, que con Dios ella, que Dios la llevaba de la mano y que no iba a tener. Y entonces, pues se quedó con esa impresión, ¿verdad? Se quedó con esa impresión y luego, pues es muy gracioso cómo resultan las cosas, pero Dios se ha valido de eso. Se vuelve a la casa, pues quiere ir a hablar a la salida con el padre y a decirle que ella quiere hablar con él, que lo que le pasa a ella, que ella está perdida, que ella quiere darle sentido a su vida, que se siente sola, que no sabe qué hacer. Y entonces el padre, pues habla con ella, le ayuda, ¿verdad? Y le, bueno, tuvo algunas otras conversaciones con él, diciéndole que realmente ella, si la iglesia era donde se podía servir a Dios para el bien de las demás y que la sociedad fuera distinta, que ella se quería entregar a la iglesia. Pues fue como la iluminación para ella de su vida de lo que, de lo que le daba sentido. Entonces el padre, claro, le dijo que tranquila, ¿verdad? Que un poquito más despacio. Pero para ella ya fue un cambio total y luego, pues resulta que se fue a confesar a otra iglesia y un sacerdote que había, que se llamaba Combaló, un sacerdote muy apasionado y muy fuerte, pero la ve a entrar y cuando ella empieza a decirle dos palabras, le dice, tú tienes que venir para la obra que yo he pensado. Tú eres la mujer indicada. Tú tienes que decidirte porque yo quiero, yo tengo un sueño que es fundar una congregación para la educación de las mujeres y tú eres la indicada. Y claro, ella dice, pero padre, usted está loco. Y yo, ¿cómo? Si no me conoces y yo vengo aquí, pero está loco. No, ¿cómo no? Tú tienes que hacerlo y no puede ser. Bueno, y el sacerdote la empieza un poco a perseguir, ¿verdad? Bueno, ella se va porque no quería, pero él la busca, le deja, ya como no quería que la siguiera buscando, le escribe una carta y se la deja y el padre sale corriendo detrás a buscarla porque no, que no, que tú eres la persona indicada, que eres la persona indicada. Y total que al final, pues como él le iba hablando y todo, ¿verdad? Ella ya se iba entusiasmando de la propuesta. Y bueno, pues al final realmente se decide y entonces él la empieza a formar. Y le pide una formación muy exigente. La isla le hace estudiar mucho, ¿verdad? Para que pudiera estudiar toda la doctrina de la iglesia, los dogmas, la teología, la cristología. Y también le hace probar porque ella le dice, bueno, pero ¿cómo voy a aprender yo lo que es la vida religiosa? Si yo estoy aquí sola. Y entonces la lleva a un convento de otras religiosas visitandinas y ahí le dice para que aprendas lo que es la vida religiosa y la vida en comunidad. Y así la va llevando, ¿verdad? Y después, cuando pasa el tiempo, le dice, bueno, pero ¿qué voy a fundar yo si yo estoy sola? ¿Yo sola qué voy a hacer? Entonces él le dice, ¿no? Dios va a poner en las personas indicadas. Tú eres la primera piedra. Y entonces aparece una irlandesa que también está así un poco en búsqueda, un poco diferente de manera de ser, pero que también está en búsqueda y el padre le dice lo mismo. Se va a confesar, confiesa con él y le dice, tú, ven, tengo que hablar contigo. Tú vas a ser. Y entonces, bueno, es muy gracioso los diálogos que establece porque le dice, pero padre, usted está loco, si no me conoce, ¿qué me está diciendo? No, 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 es que tú vas a ser. Igual. Le hace conocer a María Eugenia, se conocen entre las dos. Y total que así fueron las dos. Y esas dos fueron las que captaron. En realidad el padre dio la motivación y dio cierta filosofía, ¿verdad? Pero después llegaron otras dos. Ya son cuatro. Y entonces ya con las cuatro sí les dice, bueno, ya van a formar la primera comunidad. Y ya les buscan casa aparte y ya se juntan y empiezan a vivir. Y ahí llegó un problema. Porque entonces el padre quería seguir siendo el que manejara la vida de ellas. Y la otra, que se llamaba Teresa, Manuel, llega un momento que le dice, mire, padre, usted está aquí. Nosotros ahora somos nosotras. Y entonces el padre se enojó mucho porque él quería manejarlo todo y manipularlo. Y entonces hasta incluso les pedía si quién quería seguir con él o quién con él. Y las cuatro, las que eran, quizás ya eran alguna más, le dijeron, no, nosotros nos quedamos juntas. Y ya él desaparece de escena. Pero realmente había dejado toda la semilla, ¿verdad? Y toda la iluminación que después se ha ido fortaleciendo con María Eugenia, que se llama, y con Teresa y Manuel, que han sido las dos que más han aportado en cuanto a carisma a la congregación. Y aquí estamos las demás, ¿verdad? Y han visto que hay unas jóvenes también. Pues la Asunción viene al Salvador. Estamos haciendo 125 años, me parece que es, o 127, que la Asunción vino al Salvador. María Eugenia, siempre con una gran pasión, con una gran pasión por Jesucristo y el Reino, y por querer transformar la sociedad, se sintió desde el principio muy empujada a ir a donde fuera, ¿verdad? A extenderse por el mundo. Y siendo ella todavía en vida, fue que vinieron aquí las hermanas. Vinieron dos años antes, habían llegado a Nicaragua y después vinieron a El Salvador. Pasó a la historia, ¿verdad? Y en los años, bueno, en América Latina, en América Latina, eso ya se sabe, ¿verdad? Que desde el año 70, 70, 70, por ahí, empezaron los grandes movimientos sociales, ¿verdad? Revolucionarios. Y eso iba como que se extendía, ¿verdad? Yo en ese tiempo, en el año 71, llegué a Argentina. Y estuve allí 13 años. Después, ya vine a El Salvador, y en El Salvador ya estaba la guerra definida desde el año 1980, que habían matado a Monseñor. Y después de eso hubo una persecución muy cruenta hacia todo el país, hasta que un momento, bueno, habiendo masacres, ¿verdad? Unas masacres increíbles, porque mataron a la gente en las plazas, en las iglesias, en todo. Entonces, dijeron, no nos basta hacer marchas, hacer huelgas, hacer manifestaciones, tenemos que defendernos, porque ya nos están matando. Y entonces nos tenemos que preparar y buscar armas, ¿verdad? Y entonces empezaron a organizarse clandestinamente. Primero se organizó toda la clase obrera y campesina. Y, bueno, así fue. Y en el 1980, cuando matan a Monseñor Romero, que está toda la población que quería el cambio, ¿verdad? En la plaza, en la plaza, donde está la catedral, pues aparece una entrada así ya como oficial de lo que eran todas las fuerzas organizadas de los movimientos populares y sociales. Entonces, y multitudes de gente. Y entonces, la cosa es que también había policías secretas por ahí, ¿verdad? Y dispararon y se hizo una situación muy dura, muy dolorosa. Mataron mucha gente. Tuvieron que entrar corriendo al féretro de Monseñora Catedral para que no se lo robaran. Y, bueno, entonces se veía eso. Nos tenemos que defender. Y entonces ya empezó el movimiento de nos tenemos que defender. Y empezarse a formar un grupo como cabeza de lo que había que hacer a nivel de organización. Yo no estaba en ese tiempo aquí. Yo vine después. Después de eso, pues ya la guerra se definió en el 1981. Ya con mucho idealismo, pero con mucha valentía y decisión. Entonces, toda esta zona de Chalatenango fue una zona que se organizó muy rápido y hicieron una ofensiva contra el cuartel de la Cuarta Brigada, que está por ahí por la calle, yendo hacia San Salvador. Y eso fue como el primer, la primera actividad de que declaramos la guerra, ¿verdad? Pero ya anteriormente, por todos estos pueblos, cantones, municipios, habían ido como tomándose el puesto de la defensa civil que había o de la guardia que había para tener armamento y para estar preparados, ¿verdad? Y se habían estado preparando con armamento, ¿cómo es? Artesanal. Claro, eso pues no fue un éxito, ¿verdad? Pero fue la declaración de guerra. Entonces empezó la guerra y por donde fue más fuerte fue por Morazán y por Chalatenango. Cuando yo vine, pues eran los inicios del 84, se acababa de hacer un ataque a la presa del Cerrón Grande, que no sé si la han conocido. Que después yo aquí a todos, ¿verdad? Todos me cuentan cómo fueron a hacer ese ataque y cómo tuvieron que apoyar. Yo estaba en San Salvador, recién llegada, y bueno, pues aprendiendo, ¿verdad? Yo estaba allá y después de eso, que estaban los planes, pero me pidieron, allí estaban mujeres con niños, todos refugiados. Me pidieron que allí, como realmente para la gente que llegaba, no era vida estar encerrados en un lugar, ¿verdad? Que Monseñor Rivera, que era el arzobispo, pues sugería que se hicieran lugares donde estuvieran repoblados juntos para poderlos atender, pero que estuvieran más como personas normales, porque en San Salvador todos eran refugios. Las iglesias eran, muchas iglesias estaban como refugios, ya había que, con vigilancia de soldados y todo. Pero claro, fue también el espacio para desahogar cuando llegaba algún herido o algún familiar que necesitaba apoyo, ¿verdad? Entonces, me pidieron que acompañara un proceso de construcción de viviendas en una colonia que se estaba construyendo, que en un terreno que era de la Asunción, donde se había pensado hacer un colegio para sacarlo del medio de la ciudad hacia las afueras y que se convirtió en una colonia para los desplazados. Entonces, pues también eso fue como mi bautismo, ¿verdad? Compartiendo con la gente que venía de los refugios o que venía de los frentes de guerra, con casi todas señores mayores y muchos niños y mujeres. Y les acompañamos, yo con otra hermana, Olimpia, que aquí está arriba, y otra que ahora está en el Ecuador, para acompañarles, ¿verdad? Acompañarles, que sintieran que en la iglesia les daba apoyo, y que, bueno, para ayudar a vivir la vida de fe también de alguna manera, ¿verdad? Ahí estuvimos un año y medio. Ya se terminó la obra, todos tenían su casita, y ya cuando ya todos tenían su casita, como nuestra misión era acompañar el proceso, pero nuestra sorpresa, también aprendizaje, ¿verdad? Que cuando uno lo relee, pues aprenden mucho. Era que, claro, llegaba mucha gente del frente allá también, y no habían en las casas que esconder heridos o que había que ir a buscar medicamentos a algún lugar y llevárselos a cierto lugar, ¿verdad? O sea, eran realmente bases de la guerrilla. Estábamos así, los años iban pasando, ¿verdad? Y entonces, a nivel de iglesia, de vida religiosa, de sacerdotes, siempre había mucha inquietud. Nosotras las religiosas, en pastoral, nos llamábamos así, porque éramos las que no estábamos en instituciones. Estábamos o en parroquias una, o en barrios con parroquias, y nos llamábamos las hermanas, las religiosas en pastoral, nos reuníamos periódicamente, y siempre había mucha inquietud de decir qué respuesta estamos dando a este momento histórico. Y decíamos, en Chalatenango y en Morazán, la gente está perseguida, sufriendo, y tenemos que hacer algo. Y Monseñor Rivera era muy prudente y siempre estaba un poquito esperando, ¿verdad? Hasta que llegó un momento, no sé si todo esto es historia, que a lo mejor ya les han contado, pero... Bueno, el caso es que llegó un momento en que la guerrilla secuestró a la hija del presidente, que era Napoleón Duarte en ese momento. Y entonces le llaman a Monseñor Rivera que sea mediador. Y él acepta, ¿verdad? Con Rosa Chávez, que lo acompañó siempre. Y... Y entonces... Vienen por aquí, por los cerros de Chalatenango, por el lado del carrizal. Y ahí, pues la cosa es que... negocia, ¿verdad? La libertad de Inés Duarte. Lo negocia y se realiza. Pero, toda la gente que estaba por aquí, por esta zona, como... Esto era el año ya... Esto ya era el año 85, octubre del 85. Y la gente estaba desde el año... Desde el año... 79. 79. Ya huyendo. Porque ya las masacres venían expresas por aquí con la consigna de tierra arrasada y de muerte a todos y de quemar todo y arrasar todo y matar a quien viva. Entonces la gente ya estaban... Vivían aquí así, según lo cuentan ellos, ¿verdad? Era una situación realmente muy angustiosa, muy dura, con muchas muertes, con muchas masacres. Fue la época de las masacres fuertes. Llegaban a los caseríos y a los cantones y mataban a toda la gente. Y entonces... Mataban a toda la gente porque sabían que la gente que iba a las manifestaciones y a las marchas y a todo era la de aquí, ¿verdad? Y que... Bueno. Entonces... Hubo gente que la prepararon que fuera a hablar con Monseñor Rivera al Carrizal y fueron un gran puño de gente. Pero él les dijo no. Yo hoy he venido para un negocio, para una misión oficial. Pero sí voy a venir a hablar con la población civil. Y entonces voy a venir el 6 de enero. Y el 6 de enero de 1986, Monseñor Rivera cumplió y vino. Y vino con un grupo de hermanas. Vinieron dos hermanas de la Asunción. Venían otras de otras congregaciones, de las Oblatas del Sagrado Corazón, de los jesuitas también. Y también el párroco y el vicario de Chalatenango. Y entonces, pues... Vinieron a San José de las Flores. La gente, como ya estaba todo eso organizado, ¿verdad? Para que él viniera. La gente se concentró aquí en Chalatenango, una gran parte, toda la que estaba por todo este sector. Y allá, en el convento, al lado de la iglesia, pues, escuchó a la gente. El objetivo era que oyera a la gente, que vieran cómo vivían, cómo estaban, y que la iglesia apoyara sin tenerse que ir de aquí. Sino que se pudieran quedar en la zona, pero que se les respetara como población civil. Pero entonces la gente le empezó a contar a Monseñor que lo tenían fresquito, fresquito todo, ¿verdad? Todas las masacres, lo que estaban viviendo, lo que les había pasado. Y Monseñor Rivera se conmocionó realmente, porque no se imaginaba cómo era la realidad. Él siempre presentaba cierta resistencia de decir, sí, vamos a ver... Pero no se daba cuenta de lo que la gente estaba sufriendo, ¿verdad? Y pues todos dicen, Monseñor lloró, Monseñor lloró. Entonces hizo un recorrido por aquí, se fue a un hospital de la guerrilla. Se fue, lo llevaron, mejor dicho, ¿verdad? Porque todo esto era caminando y en mula. Y se fue a Arcadao. También allí había otro gran grupo de gente. Entonces, pues la... Bueno, le pidieron que bautizara niños, que confesara gente, que la... Que diera... Que podían hacer la primera comunión a algunos niños. Pero el objetivo fundamental, porque ellos habían pedido ya que el obispo viniera, era que, por favor, apoyaran de parte de la iglesia y que se respetaran como población civil. Que viniera alguien de la iglesia con ellos, porque aquí no había nadie. Entonces, Monseñor les dijo... Bueno, él estaba muy conmocionado realmente. Y les dijo que sí. Que iba a mandar un equipo de iglesia y que les aconsejaba que vinieran a San José Las Flores. Porque era el pueblo que no estaba tan destruido. Realmente no estaba tan destruido. Y que estaba relativamente cerca de Chalatenango para poder llegar a aportar cosas. Pero que tenían que estar todos concentrados, porque si no iba a ser muy difícil. Entonces, él dijo eso, ¿verdad? Y eso ya era... Una convocatoria. Y esto fue el 6 de enero. Entonces, la organización... Con la comandancia de la zona, ¿verdad? Pues lo que hicieron fue organizarse. Pero resulta que los militares, como habían visto, que eso de que Monseñor Rivera viniera aquí y que tan tranquilo... Y entonces ya en su regreso al final empezaron a hacer con helicópteros a tirar rocket por aquí, por allá, para que no se confiaran, ¿verdad? Pero lo peor de todo fue que iniciaron un operativo que fue grandísimo. Dicen que eran 6.000 efectivos militares. Fue primero por el Cerro Guazapa, con el Atlacat, que eran los más especializados en brutalidades. Y después vinieron por Chalatenango el operativo Carreño, que es el famoso... Bueno, ya había pasado el de la Guinda de Mayo, pero por toda esta zona, desde la presa 5 de noviembre, se vinieron por todo esto por acá. Total, que la gente tuvo que andar todo el mes de... Todo el mes... Monseñor vino en enero, pues yo creo que fue todo el mes de febrero y de marzo, se lo pasaron de aquí para allá, escondiéndose, muriendo gente. Pero entonces la comandancia lo que hizo fue como... extraer un grupo de gente en el que estaba Lisandro como jefe. Que salieran de la zona en una... a apartarse para salir de la zona. Que fuera un grupo pequeño, pero que fuera un grupo responsable, valiente, fuerte, y que su misión iba a ser ir a San Salvador para poder dar parte de lo que estaba pasando y también empezar a preparar apoyo para venir oficialmente libres como población civil. Bueno, todo eso lo cumplieron con gran valentía, sufriendo mucho, con gran heroísmo. Fueron 36, creo, más o menos los que estaban. Ellos llegaron a San Salvador, fueron un refugio que había... que se había construido nuevo para que estuviera la gente concentrada también en San Salvador. y allí... y allí comenzaron a organizar. Hay una organización que se llama CRIBDES, que es la organización civil de la parte de las FPL, que era la organización de aquí. y ellos movieron, ¿verdad?, mucho solidaridad internacional, apoyo estadounidense civil paralelo, iban a la embajada de Estados Unidos a reclamar, pidieron apoyo en todas las iglesias, en todas las embajadas, y después de todo eso, pues ya cuando estaban preparados, dijeron que iban a venir, ¿verdad? Entonces, pidieron también a todas las congregaciones que quien estaba dispuesto a apoyar. Pero en ese tiempo, o sea, ya Monseñor Rivera también había dicho que esto se iba a dar y que entonces él quería que vinieran congregaciones religiosas, porque él había prometido y que quien se ofrecía, que se ofreciera gente. Bueno, se ofrecieron varias congregaciones. Entre las congregaciones se ofreció la asunción, se ofrecieron los jesuitas, y la cosa es que Monseñor decidió, ¿verdad? Él dijo que con la asunción estaba de acuerdo y con los jesuitas también, y para estar permanente. Pero que al principio, pues que se viniera y que se iba a ir viendo cómo hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue. Se fijó un día, que fue el 20 de junio o el 19 de junio de 1986 y para esa fecha toda la gente que estaba ya en el refugio y que era de esta zona norte de Chalatenango, se decidieron a venir, pero había mucha gente religiosa, sacerdotes de Estados Unidos como de apoyo, un grupo muy grande, y también había gente del Salvador también en apoyo. Y nosotras, que ya estábamos, porque Monseñor Rivera también nos dijo, nosotros estábamos en Chalatenango, nos dijo a los de Chalatenango que ustedes son los que tienen que empezar porque como todo esto no se puede hacer así bruscamente, pues que ustedes van a ser los primeros. Y entonces, pues éramos los primeros en llegar, ¿verdad? Y no vinimos con el contingente de la gente para poder asegurarnos que íbamos a poder estar luchando si hacía falta algo, ¿verdad? Bueno, total que así, así se llevó a cabo, pararon a todos en Colima, no los dejaban pasar, esas, esas terribles persecuciones, así, fueron permanentes, pero gracias a Dios no mataban, ¿verdad? Llegaron a Chalatenango, en Chalatenango estaba el coronel Cáceres que no les quería dejar pasar para nada y que les dijo mil cosas, que aquí iban a venir aquí, si aquí solo guerra había y que, bueno, no sé cuántas cosas, pero por fin pasan y vienen, llovía muchísimo, ese 20 de junio ya, llovía muchísimo, se les atoran los buses porque la calle era de tierra, viene tierra pegajosa, horrible que es, todo ese camino para allá, bueno, y llegan de San José y las flores. Se definió, ¿verdad?, que íbamos a venir y primero vine, se hicieron dos grupos en Chalatenango, de los que estábamos, lo llamábamos vicaría, entonces, ¿no?, pertenecíamos a la diócesis de San Salvador y se hicieron dos grupos porque, como no sabíamos lo que, tampoco podíamos dejar allí abandonado y venirnos todos aquí y así, entonces, se hicieron dos grupos con religiosas y sacerdotes, los que estaban dispuestos a venir, que no eran todos. Yo vine en el segundo turno, vinimos, veníamos 15 días unos, 15 días otros, nosotras vinimos en el segundo turno, éramos tres, son esas dos hermanas que están ahí, Olimpia y Valvina, que ya han fallecido, y yo, y un sacerdote italiano que ya no está por aquí, que también venía. Bueno, nosotras muy emocionadas, ¿verdad?, de venir, habíamos estado ya luchando mucho porque nos parecía que siquiera cuando había tregua tenía que venir alguien de iglesia a hablarle a la gente y decirle estamos con ustedes, pero no, siempre no se lograba, entonces, bueno, llegó el día, ¿verdad?, llegó el día y teníamos que venir caminando, vinimos caminando, ya en el camino nos salieron a esperar para poder, para que viniéramos, el otro grupo ya había llegado el día anterior, cuando llegamos, pues nos estaban esperando con un recibimiento, pues esas cosas te emocionan mucho, ¿verdad?, porque nosotros estábamos en Chalatenango y habíamos visto cuando los helicópteros pasaban para esta zona y que habían matado gente y oíamos que salían todos los cañonazos que tiraban para esta zona, que se oían tremendos, se oían, ¡oh!, te estremeces, ¿verdad?, decir, ¿qué habrá pasado? después se oían las noticias que el COPREFA daba, que era la radio oficial de la Fuerza Armada, que habían matado un campamento guerrillero y que todos los que estaban habían sido aniquilados y que, o sea, todas las partes de guerra que ellos daban era el triunfo contra las fuerzas armadas beligerantes estas. Cuando llegamos aquí, ¿verdad?, nos enteramos que todo era gente civil, que todos esos campamentos eran donde la gente estaba concentrada, que habían matado a niños, muchos niños, y entonces, bueno, fue una situación personal como muy difícil de sentimientos, ¿verdad?, porque decían, Dios mío, qué ignorantes estamos allá, ¿verdad?, pero bueno, ya estábamos aquí y toda la gente a la expectativa de nosotros, me acuerdo que entramos a la iglesia, que entonces era la antigua, y les decimos, bueno, pues nosotros venimos, ¿qué esperan ustedes de nosotros?, ¿verdad?, y nos dicen que nos defiendan, que nos defiendan, que nos defiendan, toda la gente a que nos defiendan. Yo me quedé muy sorprendida, ¿verdad?, porque digo, ¿y cómo vamos a defender?, ¿qué vamos a hacer?, y les dije también, bueno, pero también, también algo más, que no sea solo defenderlas, porque yo no me imaginaba cómo se iba a defender, la verdad, y bueno, ellos lo que lo repetían era que nos defiendan. Nosotros habíamos ya preparado anteriormente, ¿verdad?, que íbamos a hacer celebraciones, que teníamos que tener los espacios para la palabra de Dios y que después ya veríamos también, ¿verdad?, bueno, pero a los poquitos días de estar nosotras aquí, ¿verdad?, se planta un gran operativo en helicópteros que viene el comandante Cáceres de Chalate en helicóptero con tres o cuatro helicópteros que se plantan aquí, en esta cancha, y empiezan a gritar con parlante, creo, o por las casas repartidas, no sé, todos, inmediatamente, todos a reunirse en la plaza. Y iban los soldados, entonces iban con los armas así, ¿verdad?, claro, todo el mundo salía, era su primera situación de estar frente a frente a los soldados sin huir. Era una situación terriblemente difícil. Entonces, la gente temblando, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí me resonaba que nos defiendan, que nos defiendan, y yo decía, ¿y aquí cómo se defiende? bueno, yo me encomendaba a Dios, ¿verdad?, y me puse así como, como, además dice, aquí los hombres, aquí las mujeres, y aquí los niños, y todos en fila, bien ordenados. Entonces, yo me metí por el entremedio de una fila, ¿verdad?, y a ponerme delante. bueno, lo que él decía era que ustedes, ustedes han querido venir aquí porque ustedes son guerrilleros, porque, ¿dónde están aquí los hombres jóvenes? No hay jóvenes, los jóvenes están todos por la montaña, ustedes son la familia, ustedes son la base, los que los están fomentando, bueno, toda una serie de agresividad, como lo había sido cuando paró en Chalatenango, ¿verdad? Y, claro, la gente muy asustada, la gente muy asustada, y nosotras también, pues, hayamos que hacer. Se fueron, ¿verdad?, se fueron. Bueno, al final, dice, le digo a los niños que vengan porque les vamos a dar un regalo, y el tal regalo era un librito, un cuaderno de cuatro hojas, de cuatro hojas, preparado así, dos hojitas, para que ellos puedan escribir y aprender a escribir. ¡Qué burla! Yo se les hubiera tirado la cara de todo el mundo. Bueno, el caso es que entonces se fueron, se fueron, y ya, pues, la gente se reunió, se relajó, y esas reacciones son las que a nosotros nos fueron enseñando qué teníamos que hacer, por qué. Y entonces íbamos comprendiendo, ¿verdad? Después mandaban operativos con mucha frecuencia, rodeaban el pueblo, rodeaban el pueblo de soldados, cuando venían ellos y se iban tirando cañonazos por todos lados, eso servía para ubicarse por dónde venían y qué venían, ¿verdad? Si por casualidad habían guerrilleros, se iban por otros lados, y la gente civil, entonces, viendo la situación difícil, ¿verdad? Bueno, porque las primeras veces que venían, como era novedoso para todos, porque antes era huir, después ya era aquí quedarse quietos y hacer resistencia, entonces, y que los hombres no se fueran porque todos salían corriendo, entonces, hacer resistencia frente a los soldados era terrible, entonces, uno se subían a los techos como estaba todo destruido para hacer que estaban arreglando las casas, bueno, era, cada quien según sus ocurrencias, otros se iban porque no aguantaban, y, y los demás pues se quedaban en las casas, pero entonces los soldados iban con granadas que les dejaban escondidas, y de primeras parecía que no hacían nada, pero de segundas pasaban como recogiéndolas y diciendo esto estaba en tal casa y esto estaba en tal casa y esto no sé qué, entonces, era esa una situación muy, muy, muy difícil, entonces, bueno, en una de esas se llevaron presos a unos, pero entonces, en una asamblea que se hizo, ¿verdad?, en una celebración, porque hacíamos celebraciones de la palabra de Dios, pero con la, que todos expresaran qué querían expresar, y entonces, siempre la expresión era el miedo, siempre era el miedo, que había pasado esto, que había pasado lo otro, y entonces, me acuerdo que por aquí, por el parque sentado, ¿verdad?, dijimos, vamos a hacer grupos y entre todos, sugerencias de qué podemos hacer, pero fue tan bonito, ¿verdad?, entonces, trabajábamos así con la gente, entonces, se tomó la decisión de que cuando se descubriera que venían soldados por donde fuera, lo que se iba a hacer era repicar, tocar la campana, entonces, al tocar la campana, ya se sabía que todos nos íbamos a concentrar en la iglesia, y esa fue la consigna, esa consigna fue maravillosa, porque, entonces, ya no se quedaban en las casas, nadie solo, pues ya se habían llevado presos a unos, y cuando se llevaban presos, los íbamos a un, a buscar, ¿verdad?, y allí sin movernos hasta que los dieran, o volviendo y volviendo, en eso nos apoyaban mucho nuestras hermanas que estaban en Chalate, y que ellas hacían por apoyar eso también, de visitarlos, o recibir a las familias que iban de aquí para que esperaran, y todas esas cosas, bueno, así fueron pasando los años, ¿verdad?, pero en los primeros tiempos todavía, ¿verdad?, yo quiero expresar cómo a todo esto, la gente nos iba contando toda su historia, todo lo que habían vivido en los seis o siete o ocho años anteriores, de dónde eran, de dónde venían, me fui dando cuenta que venían de todo alrededor, de todo alrededor, bueno, entonces la gente nos iba contando, ¿verdad?, todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, y la verdad que todo eso era para nosotros oírlo con esa realidad, ¿verdad?, y de hacía dos años, tres años, era muy duro, ¿verdad?, era muy duro. Eso nos hizo a nosotras también entrar en crisis, para decir, bueno, yo honestamente yo me sentía de decir, pero bueno, es que esto es otra realidad, ¿verdad?, y cómo hemos podido estar viviendo tan tranquilos sin acercarnos más a todo esto y con toda esta gente, ¿verdad?, entonces yo sentía una necesidad de arrodillarme ante todos y pedirles perdón porque es que me sentía tan culpable de decir cómo es posible que como iglesia estemos tan lejos de todo este sufrimiento. no lo hice así, ¿verdad?, pero lo hice en toda mi actitud y bueno, a las otras hermanas les pasó parecido, pero entonces, o sea, no decidimos hacer nada, sino que eso nos dio una fuerza muy grande de toma de conciencia o no sé lo que fue y entonces comprendimos que en cuanto pasara algo había que salir al frente, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, como tocaban las campanas ya y luego, bueno, pero en cada operativo, cada 15 días había operativo militar. Pasábamos 15 días tranquilos y a los 15 días venía otro operativo militar. Entonces, según el batallón que fuera, ¿era más duro, o era más tranquilo o era más desastroso? Y nos hemos encontrado en situaciones pues muy difíciles, muy duras, ¿verdad? Pero, pero nos fue haciendo a todos un solo corazón y una sola alma, ¿verdad? Nos fue uniendo tanto a todos, todo lo que vivimos, que realmente era todo para todos y nada para uno, ¿verdad? cuando venían operativos militares, o sea, allí, todos, para todos, que si llegaba alguien que se han llevado a no sé quién corriendo un grupo que iba a buscarlo, ¿verdad? Otros llegaban al convento, nosotros vivíamos entonces allá donde está el padre ahora, llegaban hermanas que, que, que me he quedado aquí, ¿qué hago? Quítate esas botas, cámbiate pronto, ponte ropa, la gente llegaba con ropa civil para darles y todo se hacía con una, como, con una sintonía de lo que había que hacer espontáneamente, ¿verdad? Y como, con la sabiduría de lo que había que hacer, ¿verdad? Bueno, pues eso nos han pasado, ¿verdad? Un montón de historias, una vez que vino, estábamos, íbamos, iba a haber un mitin y llegó uno avisando, eran las 15 para las 6 de la tarde, estaba ya el sol bajando y avisaban a todos, se les pide que a las 6 concentración en el parque porque va a haber un mitin, lo estaban diciendo a las 6 menos 5, esto, a las 6 menos un minuto, entonces, ¿qué pasó? Empezamos a mirar todos para arriba y vemos de allá que de la línea de San Salvador una fila de helicópteros, aquí estaba así, así, así de guerrilleros, entonces, llegan los helicópteros, pero en ese espacio que fue de segundos pero que aparecieron una hora por todo lo que se hizo, ¿verdad? Pues, los guerrilleros, los que pudieron, se saltaron como, como estamos un poco en un cerro, ¿verdad? A las orillas son bajadas, que se, unos se tiraron por aquí, otros se tiraron por allá, otros se tiraron por allá, pero, pero, como personas se fueron, algunos llegaban, algunos llegaban al convento, recuerdo que llegaban, hermano, ¿qué hago? pero temblando, muchachitos jóvenes que hacía poco a lo mejor que se habían incorporado a saber, hermano, ¿y qué hago? ¿qué hago, hermano? Y nosotros andábamos con pantalones, era un muchacho alto y flaco, yo le di unos pantalones míos que tenía que eran celestes y que, bueno, los camuflamos como pudimos, les decíamos, tú quédate aquí haciendo tal cosa o lo que sea y tirábamos las botas por las letrinas, así había que hacer porque ¿dónde la escondías? Y las armas, las armas, al convento nunca nos llevaron armas para esconder, pero, bueno, en esto los helicópteros rondan el pueblo así y se iban parando en cara de cerro, o sea, era la ronda y paraba uno y bajaba tropa, pero la ronda seguía, iban al otro cerro, bajaba uno y bajaba tropa y seguía la ronda y llegaban al otro cerro y lo mismo, ¿verdad? Así hasta que fueron por todos los cerros dejando toda la tropa y los helicópteros se retiraron. y la tropa empezó a bajar por los cerros. Pero en ese rato en que la tropa bajaba por los cerros empieza a venir la gente, pero a venir, empieza a venir la gente, hermanas, en mi casa han quedado no sé cuántos fusiles, han quedado arneses, han quedado municiones, en mi casa, en mi casa, bueno, así, por aquí, por allá, por el otro lado, por todas partes, llegaban con esa angustia y temblando la gente, pero temblando, hablando así, con verdadero temblor de miedo. bueno, vamos a confiar en Dios, nosotros también temblando, porque vamos a confiar en Dios y vamos a pedirle que nos proteja y vamos a juntarnos nosotros. y vamos a confiar en Dios. como estaba bajando el sol, como eran ya las, en todo esto, eran ya más de las seis y media, como no me acuerdo qué fecha era, pero ya era tiempo que oscurece temprano, empezó a oscurecer y los soldados estaban más muertos de miedo que la población, pobres soldados. y entonces entraron, ¿verdad?, a catear las casas así de cerca, pero no había nada. Entonces, porque los de las orillas es donde habían dejado armas, pero no en el centro. Total, que se oscureció un poco, no del todo, pero se oscurece un poco y se van retirando todos los soldados, se van retirando todos y se fueron a las limas, allá, en uno de los cerritos, a subirse, ahí, a pasar la noche y todos aquí decíamos, ¿será que van a venir mañana en la madrugada que va a pasar? Entonces, la gente, toda la gente que había venido a decirnos en mi casa, ahí esto, en mi casa, ahí esto, en el convento con nosotras, como era pequeño, ahí no podíamos estar todos, nos fuimos todos a la iglesia a dormir y ahí todos, estábamos un montón de gente, todos, porque la iglesia tiene paredes de adobe, tenía, paredes de adobe de este porte, claro, eso para balas, el techo, no, era de teja, por el techo podía entrar cualquier cosa, pero las paredes, y entonces, ahí pasamos la noche, Lisandro, que estaba entonces de responsable, dijo, no, o sea, esto no puede ser y se fue él solo, él solo, a recoger con dos costales todas esas armas que la gente había dicho que habían quedado en su casa, casa por casa, que pesa en una barbaridad, y sin decírselo a nadie, hizo esto, entonces, iba cargado con toda la cosa de la, de la adrenalina, de la defensa, ¿verdad?, cargadísimo para llevárselo a los guerrilleros que se habían ido para abajo, porque eran las armas de ellos, y entonces lo agarró todo, se bajó por esta parte de acá, que es un callejóncito, y Dios le ayudó también, porque llegó hasta abajo, se los encontró por Llano Verde, allí medio escondidos, a ver qué pasaba y qué, cuando le vieron llegar se alegraron, ¿verdad?, que tenían las armas, porque se habían quedado sin nada, habían ido, les entregó todas las armas y se sube corriendo, cuando llegó aquí estenuado, casi le da un, del mayo, de cómo estaba, pero es que fue con toda esa lucidez del momento, ¿verdad?, es decir, aquí no podemos tener las armas y ellos las van a necesitar, entonces, hay que llevarlas, hizo eso y en esos mismos momentos en que él estaba llevándoles las armas vemos que los soldados allá tiran humo, era de madrugada, semi-oscuro también, todo, ¿verdad?, tiran humo de color rosa y empiezan los helicópteros a venir igual que la vez pasada, solo que ahí se fueron, ahí todos directamente y se fueron, o sea que no hicieron nada, hay que asustarnos terriblemente y ellos también, pero eso fue una cosa, ¿verdad?, de una situación tremenda, después venían otros y se ponían en las casas y, bueno, fue toda una situación de eso, ¿verdad?, de estar alerta a ver qué pasaba con lo que hacían los soldados, ¿verdad?, por supuesto que mataron guerrilleros, a veces se llevaban gente, una noche llega una señora que vivía por aquí, nosotros vivíamos allá, viene por aquí, hermana, no ha venido Adán, era su esposa, se fue a traer leña como a las dos de la tarde y no ha venido, y eran las seis de la noche, ya de la tarde, ¿y qué hacemos?, todos los líderes, porque los líderes, nosotros nos hemos fiado mucho de los líderes, porque Lisandro era un líder fantástico, este feliz tenía cosas muy buenas y nos decían ellos lo que había que hacer y en donde acuerdo que llegaron y dijeron, miren hermanas, ahora no podemos salir, porque ahora de noche no podemos salir, pero mañana a las cinco de la mañana hay que salir, vaya, entonces nos fuimos a rezar el rosario con la señora para que se tranquilizara, que Dios le iba a proteger a Adán y claro, todo eso es solidaridad, que se va gestando y por la mañana a las cinco de la mañana había un puño de gente aquí esperando, entonces Félix me dijo a mí, mire hermano, vayas por la veredita que ven pelada, no se den un paso ni para la derecha ni para la izquierda, porque está minado el camino, y usted vaya a la primera y a dónde voy si no conozco usted vaya por la veredita, se deja llevar por la veredita y bueno, entonces nos vamos, había un montón de niños y todo y empezamos a gritar y vamos con megáfonos porque habíamos oído un megáfono Adán 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 ¿dónde estás Adán? Te venimos a buscar ¿te has perdido? Toda una cosa así, ¿verdad? Pero a gritos todos a la vez a ver, una, dos y tres y bueno, no lo vimos pero a los tres días él llegó él llegó a los tres días y nos dijo miren, gracias a lo que hicieron no me mataron pero a mí me estaban diciendo si contestas, si dices algo te matamos entonces dice yo estaba ahí aguantando pero yo ya viendo que me venían a buscar me sentía de otra manera pues vino y eso nos dijo ¿verdad? Entonces bueno, pues acompañar a la población civil en la guerra fue así ¿verdad? fue así lo bonito era que estos claro hay muchas más historias de todo lo que pasó ¿verdad? por supuesto fueron seis años pero lo bonito era que en todo el tiempo como decías eran 15 días con operativo y 15 días sin operativo en esos 15 días sin operativo la vida recobraba su normalidad dentro de lo que se puede ¿verdad? pero entonces se hacía milpa se hacían frijolares aunque después los soldados venían y los destrozaban o se los llevaban y los aprovechaban pero cada año se hacía la milpa y los frijolares nosotras íbamos con ellos con ellas porque íbamos todos juntos hombres, mujeres y jovencitos niños la consigna siempre fue todos juntos a todas partes ¿verdad? y también pues se fueron reconstruyendo un poquito las casas se construyó una escuela que no había de adobe que se construía pues yendo al río a sacar arena yendo por los caseríos de por aquí que estaban las casas destruidas y abandonadas pero se traían tejas se traían adobes o sea claro la escuela no fue ninguna maravilla pero fue una escuela por allá por donde está el instituto ahora se organizó se organizó la escuela los maestros se ofrecieron quienes podían ser maestras por maestras las que sabían un poquito más Vilma Serrano ya venía de ser maestra por las guindas en los montes escondidas y entonces pues se organizó la escuela ¿verdad? preparábamos juntos los temas con los maestros y la vida ¿verdad? cuando estaba todo libre sin problemas pues de vez en cuando algunas veces llevábamos a los niños al río porque la tensión que vivían los niños era una situación tremenda ¿verdad? les encantaba yo me sorprendí un día un día que que los llevamos y no sabíamos qué hacer para 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 que se divirtieran y se relajaran ¿verdad? con dulces pero un día se nos ocurrió traer vejigas los globitos y entonces los estaban metidos en la poza y en era un tiempo no de mucha de muy hondo el río y les tiramos las vejigas así entonces bueno fue una felicidad aquello los globitos los globos y empezaron a inflarlos y hacerles el nudo y a jugar y se metían al agua y salían del agua fue tan o sea esas cosas ¿verdad? para los niños unas veces otras veces que jugaron al fútbol otras veces bueno también en la y cru la hicieron la atolada ¿verdad? pero estando en la atolada vino un operativo que ya no lo voy a contar porque se hace muy largo pero o sea la vida tenía que ser vida ¿verdad? podíamos tener las celebraciones tranquilos se organizó la catequesis con los niños se fueron organizando grupos de reflexión bíblica con los adultos se hacían atoladas cuando para todos entre todos se arriban a las cosechas las traíamos y aquí en el parque la cancha que era cancha vieja pero era cancha se ponían a secar los granos y entre todas las todo se hacía todos juntos todos juntos de eso hay fotos de todo y después se destuzaba juntos y se limpiaba el maíz juntos todos juntos entonces se fue gestando ¿verdad? se fue gestando realmente una hondura de relaciones de cariño de amarse de vivir unos para otros de pensar todos en los demás algo yo digo era de Dios porque y bueno fue maravilloso ¿verdad? fueron seis años así claro seis años es mucho ¿verdad? entre tanto pues todos conscientes de que éramos población civil que la población civil por acuerdos de derechos humanos de las de las reuniones de Ginebra y de todo esto teníamos tales y tales derechos entonces la gente iba empoderándose de su realidad ¿verdad? lo cual no dejaba o sea no impedía que mientras tanto habían operativos y pasaban cosas ¿verdad? el último año de la guerra en aquel cerro La Bola se pusieron dos francotiradores y tenían el tiro para acá o sea para todo esto fue muy duro pero ya era una era una solidaridad tan grande que todos decimos es que en la guerra aprendimos a vivir la guerra ¿verdad? así fue o sea era un un tejido de gente cuando llegan los acuerdos de paz que los fuimos viviendo ¿verdad? porque estando en guerra en esos quince días de así si había un 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 momento en que se daba el diálogo íbamos en marcha al diálogo a pastar afuera ¿verdad? porque se hicieron muchos diálogos de guerrilla y y y el Estado entonces íbamos en en manifestación en Chalate nos daban los buses nos íbamos todos caminando y bueno o sea ya como que todo se iba se iba dando ¿verdad? se hicieron manifestaciones a Chalate también para que supieran que somos población civil y que no era que no se nos tuviera miedo que que estábamos aquí ya se iba a comprar a Chalate se venía a se traía la mercadería o sea la vida se fue haciendo de otra manera ¿verdad? siempre en defensa pero se fue como asegurándose de su de su realidad de su poder de población civil y y encontrándole la vuelta al enemigo decían ¿verdad? eran los los soldados así fue hasta que ya por fin el último diálogo ¿verdad? en el año 91 pues se dice que sí que se van a firmar los acuerdos de paz cada vez que había un diálogo venía un operativo muy fuerte porque era a demostrar a ver quién puede más ¿verdad? para el último operativo bombardearon aquí directamente bombardearon aquí entonces me parece que fue el 28 de agosto iba a ser ya ya se estaban en las negociaciones del último diálogo y el 11 de marzo estaba el Atlacate y habían matado en una emboscada a Jesús Rojas que era el comandante de esta zona con 17 más guerrilleros en una emboscada muy fea que hicieron por ahí pasó eso que fue un golpe aquí y después pasaba eso o sea que venían unos operativos con el objetivo directo ya a San José las Flores me imagino que en Arcatao pasaba igual pero entre las comunidades había una conexión muy grande también o sea Varjila que fueron llegando en los años ¿verdad? venían de Honduras del refugio de Mesa Grande y entonces Arcatao y entonces Arcatao o Arjila los ranchos y las flores se organizaban cosas juntos para tener fuerza ¿verdad? y darnos fuerza unos a otros muchas cosas se organizaron juntos y también en esa solidaridad y en esa sintonía de fuerzas y de resistencia y de solidaridad entonces bueno pues este año 91 en agosto había sido en marzo lo del la emboscada ahí arriba cerca de Nueva Trinidad y el 28 de agosto un un operativo aéreo muy fuerte aviones tirando bombas había venido porque el motivo fue que había venido de Chalatenango un un batallón que según ellos era especializado le llamaban los comandos del norte venían del DM1 el DM1 es son o sea no son preparados tan especiales porque esos son más los grandes batallones que gracias a Dios ya no existen que fueron preparados en Estados Unidos y de toda pero vino este de Chalatenango del DM1 y como lo habían detectado o no sé cómo fue la cosa es que también los guerrilleros estaban preparados y entonces justamente se dio en toda esta bajada hacia Hacienda Vieja y entonces comienzan los los comandos a atacar y los otros a atacar se hace un fuego un fuego tremendo tremendo y entonces mandan aviones porque los comandos dicen que que no pueden más o algo así ¿verdad? y entonces mandan aviones con bombas y rodean al pueblo y por ahí tiran bombas dos bombas creo que tiraron estallaron hicieron un hoyo enorme por detrás de allá y bueno las esquirlas ¿verdad? algunas entraban así por las paredes de las casas gracias a Dios agente civil no se hirió a nadie no sé si guerrilleros murió alguno yo creo que sí alguno sí los comandos del norte murieron muchísimos y eso era al final ya o sea que en diciembre se estaban que se firmaban los acuerdos de paz bueno o sea estábamos así siempre ¿verdad? pero sí efectivamente el 31 de diciembre el 31 de diciembre a las 12 de la noche se acordó firmar los acuerdos de paz y entonces hicieron aquí una como ya tenían aviso ¿verdad? se hizo una concentración de todas las fuerzas militares de la guerrilla se fueron por detrás de la iglesia y entraron todos con antorchas a las noches a las 12 de la noche estaban diciendo que se ha acordado firmar los acuerdos de paz y como vamos atrás de las horas nosotros ¿verdad? bueno pues en México no sé qué hora será pero y entonces empezaron a tirar todos al aire y entrando con antorchas era escalofrío aquí pues así hemos vivido cosas muy bonitas y todo pues se firman por fin ¿verdad? se o sea el 31 de diciembre deciden que se va a hacer la firma de los acuerdos de paz y los acuerdos de paz se firman el el 16 de enero me parece que fue el 16 de enero unos días después ¿verdad? bueno ese día fue una marcha a San Salvador todo el mundo ¿verdad? y fue fue una apoteosis y regresamos cuando regresamos aquí no les he contado la ofensiva que eso fue otra cosa muy fuerte ¿verdad? cuando se hizo en noviembre en noviembre del del 89 la ofensiva pero bueno queda pero entonces al venir todos de de San Salvador empezó a haber una situación de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? y entonces pues dicen que bueno que se va a venir a censar a toda la gente porque que la ONU venían vinieron de la ONU ¿verdad? para la población civil y que se va a censar a todo el mundo y que hay que hacer entonces fue fue una situación de hacer censo porque para ver cómo se iban a repartir las tierras para ver que cómo les iban a dar qué beneficios les iban a dar que pero todo como en inseguridad ¿verdad? se forma una escuelita con todos los guerrilleros ahí por la lagunita para que ellos se preparen porque ellos iban a ser los policías les piden a todas las de salud y a todas las de educación que se encampamenten para que las tomen como guerrilleras en los censos para que que en realidad lo eran para que tengan beneficios pero todo eso era ¿será? ¿será? y y luego pues bueno van pasando los días van pasando los días y una depresión colectiva psicológica tan tremenda tan tremenda que eso también es espantoso y entonces bueno había que reanimar a la gente ¿verdad? darle gracias que ya por lo menos no estábamos debajo de las armas que ya no teníamos bueno empiezan a llegar no teníamos carretera ¿verdad? no se podía llegar hasta aquí en carro entonces había que ir a Guarjila recoger las cosas y y de repente empiezan a mandar unas mesitas y unas sillitas todas sencillitas y así ¿verdad? unas cocinitas de las de dos hornillas y la gente ni sabía usarlas y entonces y decían ¿y esto para qué? yo esto mejor lo vendo ¿para qué quiero esto? yo con esto no hago nada si no tengo ni casa ni tengo donde estar y era verdad y eso es lo que nos van a dar bueno una cosa tremenda pasaron así dos o tres años en esa situación ¿verdad? hasta que sucedió otro gran milagro ¿verdad? que fue cartas de gente de España que nos escribían o nos mandaban mensajes a través de nuestras hermanas que en qué podían ayudar que habían formado un comité y que en qué podían ayudar fue Solman uno de ellos fue el comité Monseñor Romero de Burgos y de Madrid y al mismo tiempo de eso resulta que los que los directivos vienen donde nosotras y nos dicen hermanas miren ahora todo cambia y tenemos y tenemos que bueno lo que nos han pedido ahora la comandancia es que las comunidades tienen que saberse organizar gestionar porque van a ser ellas las que busquen soluciones a todos los problemas y nosotros pensamos que como usted es española usted tiene que gestionar las cosas así me lo dijeron y entonces lo que tenemos que hacer es comprar hay que comprar la vivienda yo callada digo yo ¿qué voy a hacer yo? y esta hermana Olimpia me dice cuando salimos de ahí le digo Olimpia ¿pero yo qué voy a hacer? yo no tengo ni idea qué hacer ¿a quién voy a acudir? mira déjate en paz de tonteras me dice tú tienes que hacer lo que se puede eres extranjero y no te das cuenta que ahora tiene que haber dinero de la solidaridad para ayudar y yo estoy en las mismas Olimpia no sé qué voy a hacer pues arréglatelas como sea porque ella era de por aquí de Potónico entonces estaba con toda la bueno pero entonces eso sucedió el milagro porque vino las cartas de estos que he dicho ¿verdad? díganos en qué les podemos ayudar nosotros hemos formado un comité o nosotros nos hemos creado una ONG y ¿qué vamos a hacer? bueno yo dije señor esto ya es tuyo es que bueno total que empezamos a hacer un modelo de lo que necesitábamos entonces yo con ella es verdad porque decía que yo lo voy a hacer sola no o sea vamos a sentarnos y vamos a ver qué hay que hacer y cómo lo vamos a pedir y todavía tenemos en archivo esos primeros papeles que hicimos vamos a contar nuestra historia vamos a contar lo que nos pasa vamos a contar esto y vamos a ver y a pedir lo que necesitamos entonces pues eso fue algo increíble o sea fue algo porque bueno aquí nos costaba un montón tener que mandar una carta porque había que irse a Chalatenango a pie en Chalatenango teníamos que que escribir pedir a los de Cordes que nos dejaran pasar la máquina después lo teníamos que que mandar por correo en San Salvador o sea que era algo bastante costoso pero todo se fue dando todo se fue dando empezaron a nos contestan que sí que cuánto otros nos dicen que van a llegar aquí para conocer aquí otros cartas de otros lados que ellos también quieren apoyar bueno total que hicimos un mapa del pueblo con todas las casitas así para decir vamos a ver lo que se va comprando y lo que se va comprando era lo que lo que la gente vendía verdad porque habían empezado a llegar gente a decir bueno esta es mi casa y aquí ya se ha terminado la guerra y nosotros vamos a regresar todo eso influía en el en la depresión de la gente y a dónde nos vamos yo ya no quiero volver allá si ahí he visto morir a toda mi familia si no yo no quiero no tenemos nada ya de esas cosas que realmente yo digo Dios lo hizo verdad entonces se nombró una comisión que fueron Rigo y Tobías porque Tobías es de esta zona y Rigo era de los amates y se conocían a todos los propietarios de por aquí verdad entonces que localizaron a toda la gente y que les dijeron si pensaban vender ya así entonces fueron y venían que sí que ya los hemos citado para tal día en Chalate que ya y bien y se vendía ellos vendían y nosotros comprábamos bueno y así así fue que se compró casi todo el pueblo porque solo hubo como tres o cuatro familias que no quisieron vender que ahí están los terrenos baldíos respetados por todos pero increíble increíble después vino Fundasal y Fundasal nos ofrece la construcción de las viviendas en trabajo mutuo pues se hizo verdad todo el a todo esto verdad cuando vimos que había que gestionar teníamos que tener una personería jurídica entonces se hizo ya anterior en tiempo de la guerra se había hecho para tener una defensa civil realmente de identidad formar una cooperativa que es lo primero que se organizó y se formó una cooperativa con ayuda de Funprocop que es una ONG y bueno se formó la cooperativa eso nos sirvió para gestionar todo a nombre de la cooperativa vino Fundasal organizaron la construcción de las viviendas o la reparación de las viviendas y y se fue construyendo las viviendas a todas las familias en varios años verdad porque no se hizo en un día fueron dos años quizás después la construcción de la escuela los maestros populares ya habían sido preparados la universidad organizó unos unos cursos de equivalencias y de de aceleramiento en la formación para poderles dar los títulos porque las estas esto no existía para lo oficial verdad entonces había que reconocer las escuelas darle su reconocimiento filial oficial poderles dar a los niños sus diplomas y reconocerles los estudios que habían hecho fue toda una cosa muy apasionante verdad un grupo organizaba una cosa otro grupo organizaba otra otra y de ir de ir dándole a la población toda su identidad de población civil legal verdad y auténtica fueron varios años verdad varios años que yo creo que fue todo del 91 al 99 yo creo que fueron esos 10 años pero en 10 años realmente todo cambió la carretera se arregló un poquito verdad porque primero se arregló con la misma gente que la gente decía la destruimos nosotros y ahora la estamos arreglando nosotros porque claro hacían barricadas para quitar el paso a los camiones del ejército verdad y ya con el paso del tiempo todo se estaba solo eran vereditas lo que había pero se arregló para que pudieran llegar carros fueron llegando carros primero hasta hasta Guarjila después hasta Ignacio y Acuría después llegaron a Las Flores después se fue a arreglar el puente ya se podía pasar para Arcatao todo eso en los primeros años de después de los acuerdos de paz en 92 en 93 en 94 y todo se iba haciendo así o sea con la ONU que vino estaba establecida aquí se fue dando todos los documentos personales a la gente y después estaba el tema de la transferencia de tierras que era el que estaba más retardado y que no salía por ningún lado pero por fin se fue logrando y también se hizo bueno después ya se habían comprado todos los todos los solares y había gente que ofrecía tierras se compraron tierras Manos Unidas nos apoyó también una barbaridad una barbaridad Manos Unidas Solman los comités Romero de España casi que esos son y luego otros comités unos italianos otros de Francia también que surgían ¿verdad? ahí nos conocíamos se construyó la iglesia se la iglesia se cayó como diciendo ahora también me van a reparar a mí ¿verdad? porque se cayó sola y hubo que reconstruirla pero gestión que hacíamos gestión que venía todo todo yo yo estaba como anonadá y les decía a los directivos pero miren es que yo no entiendo esto gestión que hacemos la enviamos y nos dan respuesta positiva con todo lo que estamos pidiendo entonces bueno pues todo se organizaba cómo se va a hacer con la parte que iba a ser comunitaria la parte que iba a ser especializada así fue pues ya pasados los años 90 la verdad que fueron los de la reconstrucción empezamos a pensar en el desarrollo con dos grandes inquietudes que nos motivaban una era siempre de qué vamos a vivir ¿verdad? porque nos habían prometido muchas cosas y tenemos que seguir cultivando la tierra estamos igual y decían algunos pero ya no vamos a las cortas ya lo tenemos todo aquí la tierra es nuestra bueno entonces fue eso ¿verdad? saber valorar lo que se había logrado y también la gran inquietud era que la juventud no quisiera irse a los Estados Unidos esa fue una una motivación muy fuerte y empezar a pensar qué se podía hacer siempre con los directivos ¿verdad? yo trabajé siempre con los directivos entonces sí pues verdad he seguido todo el proceso y entonces pues se pensó ya se habían comprado bastantes tierras ya se tenían tierras la transferencia de tierras había terminado ya había propiedades de la gente ¿verdad? soñamos una vez con hacer la propiedad comunitaria y que todo fuera comunitario pero pero la gente votó toda por lo comunitario todo en común y que todo era de todos hasta el día en que les entregaron el diploma de la transferencia de tierras y dijeron esta tierra es mía esta tierra es mía y hasta ahí llegó lo colectivo de las tierras ¿verdad? hasta ahí llegó pero ¿qué? ¿cómo? ¿cómo se conoce toda la dimensión humana? ¿verdad? ha sido una experiencia tan fuerte en todos los sentidos ¿verdad? de fe primero y de de humanidad de de solidaridad de lo que somos los seres humanos ¿verdad? bueno pues seguíamos pensando entonces ¿y el desarrollo cómo? ahí surgió lo del lo del turicentro porque dijeron unos bueno ¿y el río? tenemos el río ese río ya antes siempre la gente era ir a bañarse al río como en todas partes ¿verdad? y y lo habíamos comprado las tierras alrededor del río entonces dijeron eso es de nosotros hay que pensar algo ahí bueno pero hay que pensar algo ahí pero primero lo decían y después había que pensarlo ¿verdad? y también tenemos que pensar en en una como ya somos cooperativa tendríamos que pensar en una ganadería buena vaya después surgía que los lisiados iban a hacer también una una cooperativa de ganado porque habían venido de Cuba y también ellos venían con sus ayudas como lisiados bueno pensándolo así ¿verdad? ¿y qué más vamos a hacer? y las mujeres y entonces vino Manos Unidas diciendo ponemos una panadería así que o sea ¿qué quieren? y las mujeres dijeron pues una panadería una sastrería queremos todo lo que se fue saliendo ¿verdad? entonces las mujeres empezaron a crear los proyectos de las mujeres con una filosofía creada propia ¿verdad? es decir los locales que se construyan porque fue construyéndose todo entonces los locales que se construyan son propiedad de la comunidad lo que se trabaja el capital de base es propiedad de la comunidad lo que se trabaje cada una va a ser suyo y entonces el reto era trabajar unidas y esforzarse por trabajar y sacar rendimiento como al principio no había nada en la zona todo fue un éxito ¿verdad? el comedor la panadería la tienda la sastrería la sastrería había estado funcionando desde la guerra y venían a hacerse uniformes y que les hicieran arneses y todo pero eso era un trabajo voluntario y ahora tenía que fuera remunerado ¿verdad? bueno eso era muy difícil pero era muy bonito porque formar a las mujeres a saber organizar su trabajo a valorar el precio de su trabajo a organizarse juntas a hacerlo ¿verdad? en todo cómo promover la panadería cómo lo iban a hacer en sastrería cómo lo iban a hacer en el comedor todo eso fue un tiempo y luego lo de los hombres con la cooperativa después que una parcela de fruta para tener una diversidad de cultivos bueno así se pasaba el tiempo que no te dabas cuenta en qué estabas ¿verdad? y y se fue haciendo todo se fue haciendo todo después bueno el turicentro pues está a la vista como está ¿verdad? para que esté así han pasado muchos años porque eran o sea no se sabía administrar nada ¿verdad? gracias que estuvo Rolando que tuvo mucha visión de organización y lo supo organizar muy bien y estos jóvenes que están ahora que son casi los que están desde el principio bueno todo todo ha tenido mucha historia ¿verdad? y mucho mucho reto pero todo está como está ¿verdad? y sigue siendo el gran desafío que no se vayan a Estados Unidos durante un tiempo de las flores no se fue nadie y era un orgullo para todos porque de las otras comunidades sí se iban y de las flores no se fue nadie pero poco a poco ya se fueron yendo a medida que la situación se ha puesto muy difícil que también también ya cada quien claro todas las familias en la guerra en la guerra se conformaban con lo que tenían después de la guerra ya no porque querían que sus hijos estuvieran bien que pudieran mejorar sus condiciones de vida que pudieran estudiar o que pudieran lo que fuera ¿verdad? entonces ya empezaron a tenerse otros intereses que normales también ¿verdad? y siempre es de las comunidades que menos gente hay en Estados Unidos pero van habiendo más y más ¿verdad? bueno y fueron pasando los años ¿verdad? y en todo esto ¿verdad? lo que siempre defendimos mucho defendimos mucho fue la unidad de la comunidad unidad en la fe unidad en todo el quehacer de la comunidad que no nos dividiéramos que fuéramos siempre todos con las mismas metas y que hubiera siempre la solidaridad ¿verdad? y la organización la organización ha sido fundamental porque todo lo que se ha hecho o sea teníamos bueno lo que fueron las viviendas personales lógicamente el trabajo de ayuda de peones digamos lo hicieron los propios beneficiados pero ¿y todo lo demás? todo lo demás eran locales en beneficio de de la comunidad ¿verdad? entonces siempre se logró la mano de obra secundaria digamos voluntaria se organizaban grupos y todo fue una maravilla y todo se ha hecho así todo la iglesia todos los locales que son comunitarios que son los de los proyectos lo del turicentro se han hecho mucha parte así entre todos y también pues los sistemas de aguas negras los sistemas de agua potable o sea todo ¿verdad? se ha hecho siempre con la mano de obra de la comunidad en grupos niños y grandes todo el mundo algo que es de una riqueza fantástica ¿verdad? también era la organización en toda la parte de lucha política ¿verdad? de lucha política de marchas por exigir por ejemplo cuando la transferencia de tierras que no la hacían pues se hizo una marcha a pie desde aquí hasta San Salvador de todas las comunidades todos juntos por ejemplo eso ¿verdad? pero luego muchas más cosas o sea para que se reconociera el FMLN o para que qué sé yo miles de cosas ¿verdad? siempre era toda la gente junta y luego el reconocimiento de que nadie o sea de que había que elegir una directiva que representara ¿verdad? y que la directiva iba a ser siempre la representante para gestionar pues el gestionar y gestionar en vistas a las necesidades de la población pues y luego la organización para trabajos comunales de otro tipo de cosas que surgieron ¿verdad? o sea abarcaba en todo y la organización a nivel de fe también porque también como en la escuela o sea los maestros populares era parte de la organización los grupos que animaban todas las celebraciones eucarísticas o hacían los grupos bíblicos todo estaba organizado todo y siempre lo tuvimos como consignas ¿verdad? que nuestras armas eran la unidad la organización la unidad en todo decíamos unidad en la fe también porque eso fue aquí también aquí cuando los acuerdos de paz empezaban a llegar de las sectas de protestantes ¿verdad? y no había una defensa de la gente o sea y bueno después esto se vivió ¿verdad? se vivió yo creería yo creería que ahora los retos que hay es que la unidad se pierde ¿y por qué se pierde la unidad? pues empieza a llegar gente que regresa no aquí al mero las flores pero sí al municipio gente que regresa y que quieren recuperar del poder que podían haber tenido antes en su tiempo ¿verdad? pero también pues como la política ¿verdad? con los partidos políticos empiezan unos porque son pocos pero como la política es tan sucia ¿verdad? pues empiezan a a dividir buscan a la gente más necesitada o a la gente para ofrecer cosas que no van a poder hacer porque es absurdo lo que ofrecen y también es triste ver en la gente que no que pierden memoria de lo que se ha logrado ¿verdad? porque ya son propietarios ya tienen sus tierras ya tienen su casa ya sus hijos han estudiado ya o sea ya es otra cosa y sin embargo pues dicen que ellos no han recibido nunca nada que ellos no tienen nada y entonces eso se aprovecha por los oportunistas ¿verdad? que ofrecen un dinero que es ocasional pero que la gente no lo capta eso ¿verdad? y se va dividiendo se va dividiendo también hay una división a nivel de fe porque también entraron grupos evangélicos que eran antiguos de aquí y entonces eso ya y y tienen pues ciertas influencias ¿verdad? y también hay divisiones pues de que que hay gente que trae parientes suyos porque porque tienen problemas donde están o por lo que sea y se van metiendo otra gente que ya no no vibra igual y y así o sea eso es un reto muy grande que hay que enfrentarlo a ver cómo se va a a enfocar ¿verdad? a nivel de fe incluso pues bueno hay diferentes visiones de la fe de vivir de cómo vivir la fe ¿verdad? cambian los sacerdotes y cambian las visiones y entonces así somos qué frágiles digo yo porque San José las flores ¿qué significa para mí? bueno primero primero significa un milagro de Dios eso lo primero ¿verdad? después a nivel personal para mí ha sido la concreción de las aspiraciones más profundas de mi vida pero con creces vivida con creces yo siempre quise ser religiosa para vivir con los pobres y bueno en la congregación se me ha dado la posibilidad ¿verdad? pero el venir aquí fue fue algo que como les he ido contando ¿verdad? que se dio se dio se dio pero casi que como que me ha rebalsado ¿verdad? y lo que puedo decir es que para mí personalmente ha sido un don de Dios un regalo de Dios realmente o sea cuando la gente me cuenta cosas de que usted hizo esto usted hizo lo otro o haga venga usted y que hable usted yo no quiero porque no si yo no he sido realmente yo no he sido si yo siento que Dios se valió de nosotras se valió de nosotras para darle a la gente esperanza y para para darles la manifestación de su amor concreto y de y de ver que su vida iba cambiando realmente ¿no? entonces realmente me siento así ¿verdad? ¿no?